Este, Güemes, que es un lugar que conozco y mucho, estuve casi nueve años de mi vida viviendo ahí, mis dos hijos nacieron en ese lugar, toda la zona de Perico, de Aguascalientes, del Carmen, en Monterrico, toda esa gente va a atenderse al hospital de Güemes, y son atendidos como si fueran cualquier ciudadano, digo, no hay ningún tipo de mecanismo de compensación ni de reciprocidad con la vecina provincia, para la atención de esas personas. Que debería haberlo, porque me parece que es justo. Digo, la misma situación se da en distintos lugares de la provincia. A ver, el hospital de La Quiaca a nosotros nos brinda una enorme colaboración para con el hospital de Santa Victoria Oeste, porque el hospital de La Quiaca tiene una complejidad mayor que el nuestro en Santa Victoria Oeste o en Nazareno, que el lugar de derivación de esos servicios es a La Quiaca. Digo, entonces, hay que buscar los mecanismos para articular el sistema de manera tal de que este tipo de cosas existan, esta compensación y esta reciprocidad en la atención. Que de hecho se da, ahora, estaría bueno que lo pudiéramos plantear claramente y dejarlo establecido en algún protocolo, en algún convenio, como el que firmé ya con la gente de Tucumán y con la gente de Chaco. Chaco, en Tacopozo, van a atenderse en el hospital de Joaquín B. González o en el Quebrachal. Tenemos, gracias a Dios, mejor complejidad, mejores servicios en esa zona. Todo lo que está de Tafí, San Pedro de Colalao, la zona de Tucumán, van a atenderse en el hospital de Cafayate. El hospital de Cafayate, próximo hasta tomógrafo, va a tener. Gracias.